Ya hablé con algunos, con Chamberlain y con Sibaja, pero todavía no hemos hablado bien del contrato mío, así que todavía en estos momentos no tengo nada en concreto, en diciembre quedo libre y esperar, esperar a ver qué va a pasar, pero hace como 15 días, no más, como un mes yo había hablado con ellos, pero todavía no se han sentado a hablar conmigo. ¿Quién no le gustaría seguir? Claro que sí, a quién no le gustaría quedarse aquí, retirarse aquí en la Liga de Portielos Olenses y esa es una de mis metas. ¿Le ha complicado el tema del contrato por lo que no ha estado jugando? Porque hace unos días había manifestado que sí, que se iba a quedar, que le habían dado todo el respaldo y demás, ahora es diferente. Todavía me siguen dando el respaldo, la verdad, es el cuerpo técnico, ya había hablado conmigo, don Carlos Chamberlain también, pero todavía ellos no se han sentado a negociar con ningún jugador, espero que en estos días se sienten a hablar conmigo, así que nada más que me quede esperar, y si no, estoy tranquilo, estoy tranquilo, porque yo le hago mucho a esta institución, siento que siempre me han forzado al máximo, así que vamos a esperar qué va a pasar.